Y el asambleísta María Lapaniagua se siente complacida por la renuncia del ex magistrado Orlando Ceballos y dijo que si bien es tardía, queda un precedente respecto a la violencia contra la mujer que no se debe repetir. Bueno, debemos celebrar que la presión social, la presión mediática hizo de que este magistrado hubiera presentado su renuncia. Debemos lamentar de que esto no hubiera nacido de él una muestra de que algo de principio tenía como magistrado. Pero al final celebramos que esta lucha que hemos empezado, no solamente aquí desde la asamblea, sino todo un grupo de mujeres, de personas que han decidido decirle basta a la violencia, han conseguido su objetivo, que una persona que no está apta para un cargo que ha violado las leyes y ha violentado a una mujer, ya no lo esté ejerciendo. Lamentamos la actitud de este tribuno que hubiera tenido que esperar mucho tiempo creyendo que se iba a salir con la suya, pero debemos seguir con esta presión social. Es algún llamado a toda la ciudadanía que cada vez que haya un hecho de violencia nos unamos todos hasta conseguir que se haga justicia porque no hemos terminado. Él ha presentado su renuncia pero todavía falta de que se haga un proceso justo donde él deba asumir la culpa por los actos que realizó. En una sentencia ejemplarizadora, donde se le diga a las mujeres que cuando ellas denuncien, donde se le diga a las personas que están maltratadas que van a tener justicia, que cuando ellas denuncien se las va a atender, se las va a escuchar y la administración de justicia va a actuar con imparcialidad, celeridad y sobre todo con informalidad, que es uno de los principios básicos de esta ley. ¿Se aplaude esta regla? Claro que la aplaudimos, la celebramos, que ya él ya no sea tribuno porque no estaba apto para poder dirigir un tribunal constitucional. Es más, no sé si alguna vez lo tuvo porque demuestra que él no tiene la decencia, la ética mínima que deben tener los magistrados. Y el diputado Edgar Montaño también se refirió a la renuncia del magistrado Orlando Ceballos indicando de que es positivo aunque fue tardío. No hay incidencias en el tribunal y con seguridad la asamblea trabajará ya para convocar al primero de la lista para que supla al que renunció. Parece un acto correcto, tardío, pero sin embargo correcto porque había incompatibilidad en la defensa de los derechos principalmente de las mujeres. Un alto magistrado que está para velar estos derechos resulta que transgredió esta temática. Ante su renuncia la asamblea archiva obrados y no tiene más nada que ver en este tema, pero hemos visto también que la fiscalía ha seguido de oficio este tema y eso ya son cuerdas separadas. La fiscalía verá qué es lo que realiza en este tema, seguirá seguramente con la investigación y obviamente se trata de delitos que tienen cárcel. ¿No hay incidencia en el tema del tribunal constitucional? No hay incidencia, ahorita hay sala plena y con seguridad la comisión mixta de justicia de la asamblea va a trabajar para poder convocar seguramente al primero de la lista, al primero que estaba con el mejor puntaje, estoy hablando de los suplentes.